De regreso al plano local, ¿a usted le suena el sobrenombre de Yambal? Un indigente que deambulaba por las calles de Machala día y noche. A continuación le presentamos su verdadera historia. Un poco tímido y contestando si a todo es como encontramos a José Bello Suárez. Quizá usted lo vio por las calles y escuchó que le llamaban Yambal, pero lo que no sabe es que quizá un accidente lo llevó a ese estado. ¿Te gusta hacer aquí? ¿Los ejercicios? Sí. ¿Qué más te gusta? Adelante. Habla, habla, mira. A medida que fue pasando el tiempo, él recordó su nombre y ahí ya le anotó en una hoja que se llama José Félix Bello Suárez. Entonces, con esa premisa fuimos al registro civil y existía. En sus muñecas conserva algunas marcas que delatan que alguna vez fue atado, aunque son pocas las cosas que recuerda. Estas huellas aún le dejan un trago amargo. Mira. ¿Qué te amarró? ¿Qué te hicieron ahí? Me amarró. ¿Te amarraron? Me amarraron. ¿Quién te amarró? Bello. ¿Quién? Bello. ¿Y por qué te amarraron? Bello. A ver. Para olvidar los momentos no tan buenos, decidimos bailar un poco después de que José nos hiciera una entrevista a su estilo propio. José no es machaleño. Él es oriundo de Guayaquil y cuenta con bachillerato. Y ahora con toda la familia del albergue Divina Misericordia, que lo sacó en el 2015 de las calles y le brindó protección y mucho amor. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.